Bienvenidos a Economía en Movimiento. En este video exploraremos el fascinante mundo de la economía, desde sus fundamentos teóricos hasta sus aplicaciones prácticas y los desafíos contemporáneos. La economía es un sistema complejo de interacciones y decisiones que gestionan recursos escasos para satisfacer las necesidades y aspiraciones de la sociedad. Ha evolucionado desde las teorías mercantilistas tempranas hasta el pensamiento económico moderno, desplegando un abanico de enfoques y paradigmas. Las fuerzas del mercado, impulsadas por la oferta y la demanda, juegan un papel crucial en la configuración de la realidad financiera. La competencia impulsa la eficiencia, pero la volatilidad del mercado puede llevar a desequilibrios y crisis económicas. La política económica implica decisiones gubernamentales para influir en el desarrollo y el rendimiento económico. Las políticas fiscales y monetarias son herramientas clave, pero su efectividad puede ser impredecible y enfrentar dilemas éticos. La globalización ha creado una interdependencia económica sin precedentes, transformando la manufactura y la distribución. Trae tanto oportunidades de crecimiento como desafíos, como el aumento de la desigualdad y la erosión cultural. La economía del siglo XXI está impulsada por la revolución tecnológica, la economía colaborativa, la IA, la automatización, las criptomonedas y la sostenibilidad. La innovación y la adaptabilidad son cruciales para el éxito en este nuevo y emocionante capítulo económico. Los desafíos económicos actuales incluyen la desigualdad de ingresos, las amenazas ambientales, la disrupción tecnológica, la deuda soberana y la inestabilidad financiera global. Abordar estos desafíos requiere enfoques innovadores y sostenibles. Hemos explorado el complejo mundo de la economía, desde su definición hasta los desafíos actuales. Para obtener más información y profundizar en estos temas, visita nuestro blog.